Por acompañarnos, como ustedes han podido observar, tuvimos una jornada electoral interna que fue una fiesta para nosotros los panistas, hoy 19, y bueno, quiero comentarles que tenemos ya una base muy importante del 83% de las casillas de las mesas receptoras computadas, se instalaron 71 mesas de recepción en los municipios, y bueno, los números que tenemos hasta este momento, como les digo, con el 83%, que consideramos que ya estos números son irreversibles, son Francisco Burques, obtuvo el 62.8% de la votación, y Florencio Díaz, el 36.6% de la votación. En el distrito 1, Jesús Alberto Quirós, López Quirós, 41.44%, Enrique Reina, 57.26%. En el distrito 3, Alejandra López Noriega, 70.98% de la votación, Casimiro Navarro, Venezuela, 29.01%. En el distrito 6, Sara Martínez de Teresa, 71.52%, y Javier Castelo Parada, 28.47%. Para la lista de los pluriluminales, los diputados federales quedaron, Leslie Pantoja, 33.79%, Eberto Nelina, 32.75%, y Emma Larios, 28.69%. Entonces, esos son los resultados que tenemos, podemos calificar esta elección interna como una fiesta democrática de los panistas, con esto, bueno, se manda un mensaje, que en la Acción Nacional hay competencia, hay libertad para el voto, y estamos felices, contentos. Quiero, pues, darle, felicitar aquí, presente, presente del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Don Nicho Tón, quien está certificando estos datos, estos números. Quiero felicitar a Pancho y a Chito por esta elección, y bueno, frente a ustedes, levantarles la mano.